La lágrima del hijo, de la hija, de la prima, del vecino del quinto y eso no puede ser. Entonces, para que podáis ver esas esferas, tenemos que ser íntegros, amarnos a nosotros mismos y sobre todo quitarnos de la cabeza esta tontería. Porque mientras no seamos íntegros y no estemos total y absolutamente felices con nosotros mismos, ni veremos esferas y ni que veas que tienes frente de ti. Porque eso es un bloqueo. Entonces, curiosamente, las dos personas que lo vieron analizando su vida, el chico que lo vio en el signo del cáncer, un ser excepcional. Porque siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un abrazo, es algo espectacular. Y mi cuñada lo mismo, pero muy nerviosa. Porque de repente cuando ella me describe, ay sí, porque la he visto, bueno, sé que, porque no, pero no. Y le digo, pero bueno, además le dije esta palabra, Chostor, relájate. Digo, 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 ¿qué es lo que has visto? Esferas luminosas, pero de luz. Sí, 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 de luz, y de luz blanca, ¿no? Sí, sí, de luz blanca. Pues si es esfera luminosa, de luz blanca, es luz, no es oscuridad. Digo, pues si yo veo la esfera oscura, digo, yo le meto fuego a la casa y salgo cuidando. entonces relájate porque has visto una maravilla ser privilegiada porque la has visto porque a partir de que has visto esto tu vida va a cambiar muchísimo yo tenía esa impresión porque voy a contar toda la experiencia de aquí entonces, bueno, pues otro día había un chico que yo le conozco desde aquí del bosque donde vivo que también es del signo de escorpión pero es noble, es un niño tiene 28 años pero como si tuviera 13 es noble, es bueno no critica nada es increíble es un ser de luz también se llama Toñito Toñito, ya va ahí voy a hablar de ti no digo a la cámara del cielo no a la cámara, porque no escucha el Antoñito y le digo y cuando estoy diciendo oye, lo que pones en el esto de esta escera porque no estaba esa noche oye, eso que es y no sé qué yo voy, ven para acá vamos a mi despacho que tú la vas a ver ah, ¿y tú lo voy a ver? no lo sé pero le voy a hacer la prueba porque yo cuando veo la esfera luminosa tenía que descubrir que no estoy viendo pues bueno, esfera luminosa, que son que será, que no será, tengo que descubrirlo bien dejamos al Antonito ahí y como la veo, pero ahora cuento como descubro que son los arturianos, seres de luz bien al día siguiente, pues o poco la noche yo ya me acosté, pero también cuando estaba acostándose, le digo, bueno, ¿esto qué es? bueno, pero vamos yo ya estaba relajado y contento al haber visto la esfera luminosa, y voy, por Dios bueno pues al día siguiente le llamo a un amigo en Madrid, también joven porque lo que tengo que entender es que hay a una cantidad joven que suya mucho todo lo que son los fenómenos de los extraterrestres de los orbes de la espiritualidad y este chico ha estudiado en farmacia terminó ya la carrera farmacia está trabajando por cierto, pobre, estaba trabajando en los bares pues no sabía otra cosa ay, Doris, tú eres mi ¿cómo me llaman? sí, como si fuera su estrella tal y de cual total, digo, tranquilo vamos a mover las energías y tú vas a trabajar y ahora sí, ahora está trabajando en una farmacia está encantado bueno, pues el chico es muy estudioso también de los de la ufología y le cuento mi experiencia y sin más sin más me dice ah, esos son arturianos yo no había escuchado nunca lo de los arturianos ya ve que a mí me gusta mucho el tema de la ufología porque estuve también en Canarias estuve con mi hermano y en el Teide que ahí es una puerta además estudió bastante el tema de los extraterrestres pero bueno lo tenía ahí sin más pero yo no había escuchado hablar nunca de los arturianos y me dice esos son arturianos y eso que esto está apunté incluso el nombre le digo bueno, ¿por qué me dices tú que son arturianos? dice bueno, que en ese momento en el planeta Tierra se están manifestando con esas esferas de luz y además los arturianos el mensaje que traen a los seres humanos es que tenemos que cambiar el chi tenemos que mejorar y tenemos que luchar todos al unísono todos juntos con los arturianos y nosotros en el planeta para que en el planeta Tierra la guerra se termine porque mientras no se terminen las guerras no vamos a acceder a una quinta dimensión no vamos a acceder a una quinta dimensión porque estamos viviendo en una tercera dimensión y la tercera dimensión es que existe mucho en la mayoría el ego la envidia el rencor el novencetal bueno, estamos como en proveita que no es un coco que no sepa que lo utilizamos cuando a nosotros nos han creado tal cual así eso que es pues es la galaxia que es el macroposmo también y en el centro verán que es un centro y una luz los seres humanos somos microposmos y somos galaxias pero no nos hemos enterado porque eso es la información que estoy recibiendo yo también de los arturianos total que me dice todo eso me da una explicación de que lo que yo veo son arturianos y ese mismo día me meto en internet que menos mal que internet para hacer una cosa estupendo pongo la palabra arturiano y me da una cantidad de información incluso en la cual me dan una información que hay un libro escrito sobre ellos que se llama conectando con los arturianos busqué librería me lo compré yo siempre que algo ocurre tengo que investigarlo para saber si lo que yo estoy yendo es cierto pero me quedo alucinada porque cuando entro en internet el motivo de los arturianos es ese lo de la guerra y que curioso que yo desde que tengo uso de razón desde que estoy en el mundo espiritual en todas mis conferencias incluso hasta los viajes me he ido voy a contar una anécdota me he ido a un crucero y en los cruceros bueno yo una vez salgo a televisión y había salido en Mujer y Hombre y Diversa que le eché las cartas y me había visto toda la juventud y en ese en ese en ese viaje iban muchos jóvenes mira cuando me ojo el Dodi no sé qué una me dijo que era la el club de fan de Dodi bueno se pasó yo era más popular en el barco que el propio el ese se llama el capital bien pues con ellos nos vamos a una excursión entonces le digo que yo llevo mucho tiempo haciendo todo esto me voy a una excursión ya sabían de qué iba lo mío brujita esto y le digo oye chico en esa plaza no me acuerdo en qué lugar era era bueno el viaje fue por la isla griega era un sitio mágico donde fuimos fuimos a un pueblo y le digo un pueblo muy turístico también le digo oye fuimos a la iglesia tú mismo y se andó a la iglesia y tal y en la plaza del pueblo le digo oye hacemos una rueda de energía aquí sincronizada y hacemos una rincón con la paz oye sí sí todos encantados la juventud estaba encantada bueno pues yo me pongo a hacer ruedas mira si veis cantidad de chinos y gente que estaba ahí haciéndonos fotos y yo que que a veces pienso más allá de acá y parece que lo siento digo esto están diciendo está toda una secta y está en la que está haciendo aquí con todo esto que está bueno cuento esto porque vuelvo a repetir que yo encuentro el momento que tengo una reunión de gente como doy conferencia también en Madrid para trabajar y hacer oraciones con la paz bien pues me doy cuenta que los arturianos venían a esto y vienen a esto para tener una vamos con nosotros estamos aquí del planeta tierra con los terrestres es para que trabajemos efectivamente por la paz pero luego empecé a preguntarle cosas ¿qué empecé a hacer? bueno es para verme porque me tenía que haber cogido una cámara oculta me meto en mi despacho lo dejo a oscura casi solamente un poquito porque me fuera legal y me fuera a oscura y empiezo a invocarlo y decir arturiano ser el delud si sois vosotros los que contactáis conmigo manifestad porque eso se hace cuando se hace la ouija pero no recomiendo por favor estudiar ese tema y no hagas jamás la ouija era directamente hacerle preguntas arturiano ser el delud si sois vosotros por favor manifestad pues las esferas que yo había visto bueno un ratito no se han manifestado y yo ah por lo menos me he confundido y luego lo han dicho no es cierto y cuando ya me levanto para ir y me como digo ah nos gusta el cachondeo no le meto muchas palabras o sea yo no le hablo en un idioma no 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 y luego pasa que nos gusta el cachondeo no porque levantarme luego digo ah pues bueno digo ah pues placer eso es gozoso perfecto al día siguiente vuelvo pues soy bucarazona yo insisto porque si no no si no no estoy conforme tengo que hacer más pruebas al día siguiente lo mismo y me hacían siempre lo mismo digo bueno ahora digo ahora cuando me levanto empezáis ¿no? justo cuando me levantaba pues vaya vaya entonces ahí entendí que a ellos le gusta la risa el juego porque además como todos los días se manifiesta he llegado a entender que según según la esfera como son tengo un mensaje para recibir y de repente le empieza a preguntar bueno ¿y yo qué hago aquí? con los arturianos con las esferas y toda la historia ¿sabe qué me transmitieron? voy a quedar muerta que son relaciones públicas de ellos aquí y aquí no en esa palabra pero yo así lo sentí claro porque son relaciones públicas ya lo entendí yo llevo mucho tiempo en los medios de comunicación en en he estado en Radio Nacional de España he estado en la SED estuve por esta zona estuve que tenía un programa de televisión en cuanto a las televisiones locales en Marbella en San Pedro Alcánzara y en y en y en y en y en y actualmente sí que llevo como dos años también porque también cuando llegué a calle me ofrecieron hacer una radio local un programa también que se llamaba Dovi la Astrología que recibía esto y demás y luego ya me ofrecieron hacer algo en 8 TV Sierra de Cali de donde actualmente tengo mi programa que se llama el Círculo Mágico de Dovi y yo los programas aunque este tema y el tema trato pero en realidad trato todos los temas porque en un círculo pueden entender de todo de hecho la gente cuando va de mi programa dice bueno y hoy te traerá algo traerá una medio traerá algo que me va a cantar flamenco o incluso al presidente del EGTV en en Sierra de Cali que sabrá sobre los derechos de los homosexuales lesbianas y demás o sea que no se sabe lo que le ha dado y es un vatario en el programa aunque vuelvo a repetir que en toda la entrevista o de hecho la carta a esto le hablo esto siempre toco el tema así que están encantados de hecho hablar de mí mismo es una pedantería pero cuando me paran por la calle ay Dori que me encanta porque el programa habla de una manera que no me tomo ni la pastilla para dormir que bien que estoy viendo y hay señora que porque mi hermano se repite o sea lo hecha en el jueves el sábado y el domingo y el señor que se lo ve el mismo los tres días y es que ya me han dicho nada de una vez claro es que no sabemos esta noche que va a estar de la Dori pues ya sabéis que fíjate de lo que estoy hablando esto es muy muy interesante bien bueno pues ¿por qué un relaciones públicas? pues por todo esto que he dicho porque yo tengo una lengua que no vean fíjate lo que hablo y y me le hicieron porque ellos fíjate estuve en vamos estuve con mi marido mi marido no ve nada está a mi lado duerme conmigo pero no ve nada se ve que el alma no la tiene totalmente para ello pero bueno ya la verá si no un día le doy un se porrazo en la cabeza bien pues entonces dije bueno claro no relaciones públicas porque esto tengo que hablar ¿no? bueno pues cuando yo ya tengo esta conversación a nivel telepática con la escera me dicen que estas relaciones públicas que yo soy para ellos es porque a mí me da igual lo que digan lo demás como dice Rafael digan lo que digan lo demás que en la charla que yo doy por ejemplo hoy mismo a lo mejor hay 10 personas o 4 que recibe este mensaje y que va a creer en esto perfecto ¿no queda? pues mira hemos pasado un ratito y es super bueno por lo tanto yo creo que la labor que tengo es que mientras esté en este plano voy a hablar de los arturianos voy a hablar de los seres de luz y quiero decir que están aquí entre nosotros y luego cuando empecé a estudiarlo Jero ven por aquí amor no te quieres después me coges el micro no por detrás pues si no te apagas y la cámara está grabada sí porque esto luego lo pongo en mi programa también para que la gente vea como cogen el micro pero porque se oiga claro se lo lleva para allá bien estudiando en la bartería ellos han hecho unos códigos que llaman códigos como las afirmaciones como las afirmaciones que se hacen diarias de Luis Aljari o todo este tipo de cuentos pues estos son códigos arturianos estos son códigos arturianos y detrás cada código tiene una información entonces para contactar con ellos es muy fácil facilísimo más fácil de lo que creen porque por ejemplo yo cuando la primera tabla que di fue en Madrid este año fue en el mes de marzo sí el mes de marzo fue en octubre cuando lo de los arcianos fue en marzo la primera vez sí porque es reciente todo y hasta que yo no estaba pero informada no voy a hablar de algo que creo que he visto y no sé qué porque a mí me pasa un poco como Enrique de Vicente como buen parapsicólogo yo hasta que no estoy convencida de lo que voy a hablar es cierto no hablar por hablar para nada bien pues empiezo a estudiar conectando con los arturianos y ahí se habla de unos códigos que los arturianos nos mandan a planeta Tierra para que los seres humanos aprendamos a ser feliz y a conectar con ellos y no asustar porque no pasa nada porque fíjate estuve con mi marido en un musical Cristina era precioso totalmente grandioso y estábamos no había no había butaca y estábamos en el primer palco y estábamos en un poquito oscuro también bueno pues queréis creer que yo bailaba cuando bailando todo lo que tocaban en Pristina bueno pues la acera luminosa al compadre la música pero igual fueron en una discoteca y lo que recibí el mensaje de ello que tenemos que ser así alegres escuchar música relajando eh eh como se llama pasear está en contacto con la naturaleza todo eso recibido de ello bueno pues los eh los códigos arturianos yo cuando doy la conferencia en Madrid los los hice porque yo me manejo yo como una brújula que me dice tienes que hacer esto y voy y lo hago ¿no? entonces cogí todos los que son los códigos arturianos en un amigo que tengo que tiene una esto es que hace el otro copia esta mayoría imprenta imprenta los los copios me los hace me los llevo a Madrid cuando doy la primera conferencia y yo no sé por qué la había llevado pero allí dejé los códigos estos ya son bueno tuve que llamar y me tuvo que mandar porque se me terminaron todos los códigos y cuando doy la conferencia le digo que voy a dar estos códigos arturianos a la gente que quiera tenerlo después de dar que pase si, si puedes pasar pasar si, si pasar entonces dije bueno los tengo aquí en Madrid que era lo que pasa y sentí que los códigos arturianos cuando yo se los pegaba a la persona le tenía que mirar los ojos y tenía que decir arturiano seres de luz dame el código adecuado para esa persona pero sentí que no tenía que ser un código que tenía que ser tres porque curiosamente en toda la simbología de los arturianos está siempre el tres el padre el hijo el espíritu santo el triángulo en todo en todo para mí se observó mucho que voy a enseñar entonces mirando a las personas a los ojos estoy mirando a ti decía arturiano seres de luz darme los códigos adecuados para este ser humano para esta persona y cuando me ponía erizada que ya estoy erizada es el momento que tú cojas tres códigos arturianos así que acércate con el chillo de india nena tres tres no va a ser maravilloso y además que llegue como lo tienes que usar si muy bien S2 y un tercero bueno pues permíteme lo que has elegido déjamelo siéntate y estos son tuyos ya para toda la vida y para ti vale bien les salen tres códigos arturianos les sale este código les sale este código y les sale este código pero este código detrás tiene una información es decir los arturianos te mandan pues lo que he comentado antes como hacer una lo de lo de y ahí les sale ahí les sale patrón de conducta frecuencia e integración bien no me he traído la marca hay que ver si las tengo en el bolso bueno pero creo que puedo yo a veces voy a leer un parrafo porque eso ya corresponde con nuestra intimidad todos tenemos nuestro propio patrón de conducta le explico cuando nacemos traemos un patrón que es ser feliz estar encantado de la vida maravilloso si tenemos hijos criándonos y luego puede que se busque la vida bueno todo esto traemos un patrón de felicidad de armonía de estar estupendo pero resulta que aquí nosotros cambiamos nuestro patrón ahora me cojo el coco para esto ahora no se soluciona lo otro y cambiamos el patrón pues díganme que aquí dice patrón de conducta todos tenemos nuestro propio patrón de conducta que trajimos a él que trajimos parece que bebe en la tierra para estar totalmente equilibrado tendremos que volver a nuestro patrón de conducta más básico para poder seguir el camino correcto empezando desde cero no sigo porque esto te corresponde a ti bien ¿qué hay que hacer con estos patrón que a cada uno recibe? tienes que leerlo diariamente hasta que tú estos patrones lo interiorices lo mismo que una oración que nos han enseñado en el colegio que tú ya la sabes bueno pues esto un poco lo mismo diariamente o siempre que puedas pero bueno leer uno leer otro y leer otro pero además podemos también sanarnos de mente, cuerpo y espíritu porque patrón de conducta ves esas esferas son las esferas que al menos veo son más grandes y tienen el azul y tienen un poco como el violeta esto va a ser que te va a transmutar toda la energía negativa en positiva y el azul es que te va a dar poder mental porque también te han puesto luego los colores que salen ¿cómo tienes que utilizar esto? bien te aconsejo que lo plastifiquen ¿no? lo pones ahí en tu cocina donde tú quieras una botella de agua que sea de cristal que no tenga ninguna escritura la llenas con agua mineral mejor la pones ahí como media hora y a través de la cronoterapia y de los símbolos arturianos se carga de esa fuerza que ese patrón de conducta tú con poquito esfuerzo lo vas a cambiar por lo tanto te ayuda a cambiar el patrón de conducta el segundo dice bueno segundo no importa el orden bueno y tú además puedes ah y aconsejo que el agua se tome durante un mes ese agua magnetizada ahí con los arturianos que la tome durante un mes luego al mes siguiente dije ah pues ahora me voy a tomar esta y lo vas utilizando porque el agua además para ellos y para el mundo es la vida si en esta tierra existiera el agua no existimos nosotros porque el agua es la vida de ahí venimos todos del agua porque fíjate que cuando lloramos pasa, pasa puede pasar cuando nosotros lloramos curiosamente las lágrimas son como de sal de sal 75% por lo tanto a beber agua con los arturianos bien la segunda dice frecuencia con la energía de la frecuencia puedes mantenerte en tu propia energía a menudo nos abordamos a los de nada aumentando o disminuyendo nuestra frecuencia a otra distinta eso que quiere decir tenemos una frecuencia pero por escuchar a los otros también cubanos por vernos locas ya no somos ni lo que somos esto te ayuda a eso y curiosamente verás que también aparece mucho el azul y también el violeta me están diciendo permanentemente que necesitas tramutar así que a dame una pata a quien tenga que darle y vete con curro al Caribe bueno pues es una manera de decir bueno también nos hemos dado dramática ahora bien y la otra dice integración que curiosa integración con la energía de la integración puedes aplicar tus nuevas verdades a tu vida tus nuevas verdades a tu vida ojo al barco a tu vida diaria no he terminado mi vida diaria punto gracias a esta energía eres consciente de que eres responsable de tus propias acciones bien y luego hay mucho más que te explican ah y aquí aquí aparece mucho también por supuesto el azul y el verde esta te va a servir también para sanar el cuerpo el verde también la sanación lo mismo que los ángeles por ejemplo el arcángel Miguel es el verde la sanación pues esto te va a ayudar y tú y la sobrieta la mujer de puestos esto te va a sanar el cuerpo también y hay una cosa hablando ahora de los ángeles que se me ha olvidado yo he escrito un libro sobre los ángeles que según la astrología tenemos un ángel para cada semana en unos días también por ejemplo un ángel que estaba a nuestro lado cuando nacimos ah si evidentemente el ángel guía el ángel de la guarda y todo eso bueno pues es curioso porque mi ángel se llama Anahuel Anahuel el infinito de los ángeles y resulta que este ángel es Santiago y yo sin saberlo desde que escribí el libro que fue año fin de 93 al camino de Santiago sí lo escribí me parece que en el 92 91 sí escribí el libro sobre los ángeles y yo permanentemente por el camino de Santiago iba invocando a mi ángel y al final del camino de Santiago tengo un libro escrito sobre la experiencia que fui que fui en otras vidas aquí está porque me encontré con gente del camino de Santiago que habían tenido que ver conmigo de otras vidas por lo curioso que al final porque yo el camino de Santiago no lo hice hasta Santiago porque los antiguos el camino de Santiago no se terminaba en Santiago se terminaba en Finisterre final del público bueno pues en Finisterre me hacen una foto que hice además miren que es curioso el camino de Santiago en trozo lo hice acompañado con un cura ya mayor que en los tiempos de Franco había sido cura de otro que en los tiempos Dumb, trumb, dumb, trumb, dumb, 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 dumb. Amén. 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 Amén.